Buenas noches en Perú, carambas, así gozamos, así vivimos, Royal Production, aquí estamos en su gran concierto virtual desde Huancayo y un saludo tremendo para Rubén, ahí está en la sintonía, para bailar y gozar, y aquí está la voz polifacética del canto andino, Eva Quintana y su marco, los auténticos Udash, ahora sí, vamos Aquelino Suárez Y así se goza en Andamarca, y todo el Valle del Mantaro, así bailamos nuestra costumbre y tradiciones, Eva Quintana Pisa mamá, pisa mamá, pisa, pisa, pisa Si no la pisas Se va volando como la calamina Ahora Pisa Sigue 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 mamá Sigue mamá Pisa Pero que se apresa Ay, cada uno que está Hay hecho, hay hecho Manacho, manacho, tracho, tracho, tracho Ay, suena, suena Ay, carambas Así vamos a bailar A gozar Purito, Purito Chacatán, Perú Andamarca Guancayo Vaya del Mandaro Cómo se goza, cómo se baila Así, mamá Písale, písale, písale Písale, písale Ay, carambas 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 Vamos a Calino Suárez 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 Y pumayichu Jaicho, jaicho Manachi, manachi, manachi Chachi, chachi, chachi Versi Acero Dos Ate Laoyan y King Ahora Zapatea, zapatea Edson Parque Ahí estamos ¿Cómo se goza? Así bailamos Eva Quintana Miguel Onciwai Ramos Y esposa Isabel Valentín Julio Cotera Avellaneda Siempre y por siempre Con Eva Quintana Eso sí Purito, purito Chacatán Auténtico Pisa, 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 pisa Pisa, 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 pisa Pisa, 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 pisa En la costa y la sierra y la selva No falta tu Chacatán Así es La voz del canto andino Eva Quintana Ahora, mamá Ahora, mamá Sigue, sigue, sigue No pares Y ola, mamá Y ola, mamá Y ola, mamá Y ola, mamá Y ola Ya no puedes, ya no jalas, ya no puedes, ya no jalas, si no puedes, si no jalas, avisa, avisa. ¿A quién llamamos? Busca ayuda por ahí. Reemplazo el tanque de oxígeno, por favor. Qué bonito, Eva Quintana, la voz polifacética, compartiendo también con Royal Production Internacional un concierto tremendo. Para cerrar con broche de oro no podía faltar nuestro auténtico Chacatán Purito Purito. Buenas noches, Eva Quintana. Verdad, estamos muy contentos y felices de poder formar parte también de esta gran empresa como es Royal Production y de verdad estamos muy emocionados también. Sabemos que en casita también están disfrutando toda la familia a esta hora de la noche, unidos, disfrutando de esta transmisión virtual. Queremos agradecer a Dios de verdad por darnos salud y vida también, Edson Parque. Así es, primero siempre ante nuestro Señor porque gracias a ellos estamos aquí, como dice, con buena salud para seguir compartiendo nuestra música, Eva Quintana. Nuestra tradición, nuestra costumbre, porque esto no puede parar. Esto es historia para nuestros hijos, esto es lo que ellos tienen que aprender. Nuestra costumbre es Purito y tú lo transmites, Eva Quintana. Ahí está tu instrumento, lo que te hace llevar vida a todo el curso. Lo que se chanca, lo que se chanca. El palito hace sonar y aquí la tiña de piel de Vizcacha. ¿Tú conoces la Vizcacha este, Edson? No, no la he visto todavía. Pronto vamos a con un Vizcachita. ¿Y por atrás qué tenemos, Eva Quintana, por favor? Tenemos ahí también todo natural, como es el violín de nuestro maestro Aquilino Suárez Álvarez, que siempre también él nos acompaña en los diferentes lugares y también va recorriendo, llevando nuestra música, nuestra costumbre, tradición. Y a la mano por aquí tenemos a mi hermano Rubén Quintana Reymundo, igual en el cacho. Hoy en día pues ya estamos escasos de cacho, te cuento este... Seguro, Eva Quintana, que estamos escasos de cacho. Sí, ¿por qué? Porque hoy en día las vacas ya son muy finas y ya no llevan cacho. Ah, ya, ya. Sí, ¿qué estarás pensando tú? ¿Qué cacho estarás pensando? ¿Cómo se le llama al que toca el cacho, Eva Quintana? Cachista. Ah, no cacho. Ah, no, 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 cachito se le llama. Cultura, por favor, estamos aprendiendo cultura. Siempre, en verdad, Edson, pues nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos nuestra quechua, porque es nuestro idioma, ¿no es cierto? Nuestro quechua huanca, como por si tuyo igual, mi cuchicuchilla, ¿no? Muchos desconocen hoy en día pues también nuestros hijos no están pronunciando, ¿no es cierto? Se está perdiendo, como dicen, nuestra lengua auténtica, carambas. Pero así artistas como usted, Eva Quintana, vamos resaltando y hay que seguir adelante para que esto no muera, por favor, porque es nuestra lengua materna. Así es. Edson Orihuela Camargo, para Jenny Guamán Madarachi, para la radio Mega Fiesta Andamarca. Caramba, ya tiene su radio Andamarca. Así es, para Michael Bravo también. Dirigido para Ciro Rojas Torres y para la página de Pagualtupo y Radio Comas, Michael Bravo. Un saludo tremendo para Miguel Oncihuay Ramos y esposa Isabel Valentín, Julio Cotera Avillanera. Ahí está todo, un saludo para ustedes. Gracias por apoyar a la voz polifacética del canto andino Eva Quintana. Vamos a continuar. Félix Campos Azorza, muchas gracias también a nuestro Kovac, que siempre está también con nuestro folclor peruano. A señor Ionicano Campos. A la familia, ahí está Suárez Álvarez, que siempre también aprecia nuestro Chacatán. Vamos, maestro Aquilino. Y el saludo para la señora Eugenia Arzorza Contreras, Marce Campos, Luis Ochoa para Acopalca. Ahora sí, auténticos UTAs. A marcar maestros. Y la voz que no ha podido faltar en el escenario, la voz del canto andino, Eva Quintana. Para el Perú y al mundo entero. Y nuestras tres regiones, costa, sierra y selva, así lo baila, así lo goza. Purito, purito, Chacatán, mamá. Por eso, báilate, gózate, no pierdas el tiempo. No le exijas, si no quiere bailar, báilate solito. Claro, con pareja o sin pareja, igualito es Edson Parque. A gozar la vida, Eva Quintana. La vida es una sola. Solo has nacido y solo nos iremos. Bailando Chacatán, Chacatán, pututum, pututum, Chacatán, Chacatán. Cinta morada, enamorada, ¿quién te ha dicho que tengo dueño? Cinta morada, ¿quién te ha dicho que tengo dueño? ¿Quién te ha dicho que soy pasada? Escucha. No tengo dueño, soy solterita. No tengo dueño, soy solterita. No tengo dueño, soy solterita. Cinta morada, cinta rosada. Cinta morada, cinta rosada. No tengo dueño, soy solterita. No tengo dueño, soy solterita. No tengo dueño, no tengo dueño. Qué bonito se goza en todo el valle de Tulumayo. ¡Wow! Ahí está. Mariscal. Gózate, gózate. Gózate, corazón, báilate, corazón. Gózate, corazón, báilate, corazón. Soledad, ¿cómo está pisando? ¿No está pisando? César. Soledad Ortega Ávila. Vaya, ya. Daniel Ortega. Gózate, gozate. Baila, baila, baila. Pisa, pisa, pisa. Baila, baila, baila. Pisa, pisa, pisa. Baila, baila, baila. Baila, baila, baila. Malacán, malacán, y cunay, que pueblo, pueblo, palinay. Tiwisita, tiwisita, ay, gato, kimka, cunay. Tiwisita, 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 ay, gato, kimka, cunay. Malacán, malacán, pulinay. ¿Qué dice mi gordito lindo, Benancio Quintana, Ernestina Campos? Bailando. Gózate, gózate. Báilate, báilate, corazón. Gózate, corazón, báilate, corazón. Ahora es cuánto, ahora es cuánto, ahora es cuánto. Jaicho, jaicho, chalamay, chalamay. Un tro, un tro, silata, 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 silata. Así es. Como si goza, Moisés Mateicio. Salud, salud, papá. Salucha, salucha. Si no tomas, baila, papá. Huepe tu cuerpo, huepe tu cuerpo, huepe tu cuerpo. Rolly Quintana, Frígida Borges. Ay, profesor, Edson Morihuela, bailarse. Rolly Quintana, Frígida Borges. Si, si. Rolly Quintana, Frígida Borges. Oh, ya see. Rolly Quintana, Frígida Borges. ¡Ura! 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 ¡Qué bonito se goza! ¡Así! ¡María Caizahuán Aranda! ¡Dos jarras en Santiago de Chile! ¡Ahora pues! ¡Raúl! ¡Caizahuán Aranda! ¡Gózate, gózate! ¡Ura! ¡Ura! ¡Baila, baila, baila! ¡Pisa, pisa, pisa! ¡Baila, baila, baila! ¡Pisa, pisa, pisa! ¡Baila, baila, baila! ¡Pisa, pisa, pisa! Flip, running, maratón! ¡Ahí está! ¡Me imprendas deportivas! ¡Angélica! ¡Salón, barbería y spa! ¡Eso! ¡Vamos, vamos! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Inversiones Kilka! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Vamos, vamos! ¡Ahora! 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 ¡Baila, papá! ¡Baila, papá! ¡Papá! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Ahora! ¡Ahora sí! Flip, running, maratón! ¡Ahí está! ¡Venda deportivas! ¡Prentas! ¡Carambas! ¡Vamos! ¡La nueva pintada! ¡Pisa! ¡Pisa! ¡Toca, toca! ¡Suente ese cacho! Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Desde el paraíso del cielo, Andamarca! ¡Aquí hasta la voz polifacética del canto andino! ¡La única y auténtica en el purito Chacatán! ¡Eva Quintana! ¡Para todos ustedes, para el Perú y el mundo entero, con los que se está escuchando en las diferentes páginas! ¡Para Bolito Reyes! ¡Gosta, goza! ¡Para Creaciones! ¡Gracias! 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 Queso redondo, cancha redondo, queso redondo, perigil verde, perigil verde. Ahora es cuando, ahora es cuando, para mover, mañana ya no vas a mover nada. Ahora es cuando debes mover más. Así es, ahora peor que te has encontrado después de tiempo papá. Ahora sí. ¡Gracias! 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 Andamarca, Sina Rojas Torres en la página de Paua el Tupo Radio Comas, Michael Bravo Andamarquino Tirapalo, goza, goza César Aranzibia Jenny Guamán Jenny Guamán Y yo soy César Aranzibia 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 Ahí está, cómo baila el hijo también Eva Quintana Saludos por favor para el pequeño que está bailando Los chiquitines también bailan y gozan Qué bonito, ¿verdad? Están disfrutando pues yo creo que ya terminamos de esta manera nuestra transmisión virtual, muchísimas gracias a Inversiones Confecciones Maram ahí está, gracias también a Producciones Quintana así es, ahí está para toda la linda gente también para los amigos de Johnny y Katy Orihuela, Camargo en California Estados Unidos, muchas gracias también a Royal Production Internacional muchísimas gracias, será con nosotros hasta otra oportunidad, permiso se despide Quintana, muchas gracias Perú, hasta la próxima los auténticos Utach Aquelino Suárez y Rubén Quintana ¡Gracias!